Bueno, es aquí. Sí, mira, las curvas de nivel se juntan aquí, aquí son planos, mirad las curvas madre, el vértice es aquel de allí, el norte está allí, este es el camino, este es el que baja, este es el collado que veíamos, es aquí, esta es la zona, este es el punto Charlie. Perfecto. Qué picos más impresionantes. Esta es una maravilla. Pues venga, vamos a poner una cobertura, me parece que está empezando a llover y a comer un poquito. Si crees que hay que ponerlo plano, vamos a ponerlo y a ver. Vale. Tengo el central, ¿eh? Vale, ¿qué está central? El dedo. Que es mío. Vale, ¿altura bien? Sí. A altura de puta madre. Vale. 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 Bien. Vale. 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 empeinaditos como los que salen con la raya en medio en todos los vídeos esto es un refugio temporal porque luego como hemos dicho vamos a montar nuestros tarps para pernoctar y ahora para comer tranquilamente y aprovechar la tranquilidad de momento y estar aquí de charleta y estar aquí sequitos y bueno y porque tiene que comer el campeón que nosotros también a la espera es por cierto pero es hora de comer bueno no hay nada como una buena merienda a media tarde con un buen consomé y unos frigiditos que ha tenido la gentileza Mr. Hugo en ofrecernos los cubitos mágicos son mágicos la verdad es que sí ni tapitas de madera ni mandangas de buscara para mí es el símbolo del buscara de los cubitos mágicos a vuestra salud que pase camarero hay un pelo en la sopa joder eso es una tonta que no lo hacíamos hace años ¿sí? ¿a no? ¿cómo era? ¿sí señor? sí los viejos clásicos nunca mueren tío el coco a mí que más me gustaba era el sheriff coco y su jaca paca joder el consomé tío que rico está la verdad es que se parece al agua que hemos visto antes la verdad es que estos momentos son los mejores si no fuera para el ruido que hace la cuchara en el carnillo bueno mirad la importancia de tener un buen aislante ¿estáis viendo el plástico? fijaros lo de la humedad que nos quita el plástico está ya mojado es que está totalmente condensado pues toda esta humedad si no ponemos un aislante en el suelo y no vale solamente con la plancheta toda esta humedad nos la chupamos nosotros entonces pues viene un cacho de plástico un policlo como este o algún aislante que venden por ahí pero es necesario y muy práctico y es nuestro Dinos y esto no es enlatado no esto no es enlatado jajajaja jajaaaa muy bueno jajajaja ahora vamos a hacer agua llevamos aquí las botellas y los filtros ayer voy a bajar la voz que no quiero perder el sonido de fonda tan bonito Según la cartografía teníamos, de ese collado baja un río, se bifurcan dos, en teoría va uno por aquí y hay otro que baja hacia abajo. Una vez estuvimos cerca en un campamento, hicimos un campamento de vivac, aparte de abajo, cuando hicimos la ruta hacia la izquierda, y cogíamos agua de ese río que venía de aquí arriba. Entonces ahora vamos a intentar buscarlo aquí arriba o en la bifurcación de aquí a la derecha. Seguimos andando hasta que uno haga chof, entonces hemos llegado. Porque si no conseguimos agua, me parece que vamos a tener que andar más de lo normal. No, haremos a los chinos quién baja al pueblo a por agua. No, el que pese más. ¿Quién pese más? Ya sabes a quién le toca. No, no, ya voy yo, voluntario. Primera imaginaria. Se fluya. Y para reforzar, las pastillas. No, yo no le voy a echar pastillas esta vez, ¿eh? Claro, como se ha comprado Fortasec, se arriesga. Yo también lo llevo, ¿eh? Pero bueno. Bueno, el mismo sitio al día siguiente. Ande va en todas las compras y aquí han caído como unos copitos. Pero hace un frío. ¡Qué frío que hace! ¡Cabo en su puta madre! ¡Qué frío que hace! No sé cómo hay gente que se levanta con la raya hecha y sin una sola legaña. Pero mira. Los pelos para todos los lados. El postureo, Hugo. El postureo, tronco. Claro, sin cainar. Bueno, ahora ya estamos adelantados un poquito. Sí, porque madre mía. Porque estar en el campo no quita tener un poquito de higiene. Nos hemos lavado los dientes, nos hemos lavado un poco la cara, las legañas, ya se arros un poco. Porque al que haga este frío viene bien. Ya te digo, macho. Hemos lavado los catarros de comer, hemos hecho aguada. Con el filtro, por supuesto, y la pastilla. ¿Vale? Son baratas, nueve, diez euros vale un paquete. No, no vale nada. No vale nada. Y sin embargo te pueden ahorrar muchos problemas. Aunque con el filtro Sager aquí en estos cauces es bien. Pero vamos. Pero bueno, por si acaso también vienen a llevar unas pastillas de fortas, ¿eh? Correcto. Los botiquines hay que personalizarlos. Sí. Nos ponemos aquí un enlace. Aquí, o aquí, no sé dónde saldrá. Aquí. Aquí. Pondremos un enlace de unos vídeos con lo que llevamos nosotros en los botiquines. Pero porque van personalizados. Cada uno sabe cómo es su cuerpo y lo que tiene. Exactamente. De hecho, haremos luego un vídeo del botiquín de cada uno. Y lo mostraremos. A petición popular. Peinado y listo. Más bonito que un San Luis. Hasta la próxima toma. Hasta la raqueta. Adiós, guripas. Este entorno es precioso. Me encanta. Me encanta venir aquí. Y... Yo voy a caerme. Tranque, 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 que no me he hecho nada. Joder. Y boca a boca que te ahoga. ¡Oh, qué asco que me muero! ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Solamente que me he apoyado solo. Si te he visto caer. Madre mía. Bueno, estas son cosas que pasan en directo. ¿Quién cojones no ha tenido un traspíes en el campo, pijo? Pues ya está. Se pega. Ningún percance. Todo bien. Y todo en su sitio. Venga. Sigamos con la jornada. Bueno, pues vamos a por la segunda jornada. Y hemos cambiado de campamento, porque donde estábamos, pues ha soblado bastante el viento. Y bueno, tampoco es que hayamos estado mal. Pero bueno, pudiendo estar mejor, pues por eso hemos cambiado. Tenemos tres campamentos. Ayer descubrimos el Charlie. Y vamos a ir al Bravo, pero al final nos hemos decantado por el Alfa. ¿No, Hugo? Hombre. Él siempre en plan B, por si el A falla. Efectivamente. Bueno, como veis, este sendero está muy bien. Y yo voy a cortar ya la grabación, que se me está durmiendo el brazo. Hasta luego.